Estas cosas están circulando continuamente por internet Pero por este chico lo ha comprado O lo ha tenido, o lo ha comprado Amarillo está el papel No, pero tiene como... no, porque es como viejo Bueno, este sí está... Amarillo viejo Pero también simula lo viejo ¿Qué? Tiene que ser de los 80 Tiene fecha esto aquí Del 83 Es que son todos los manuales Toda la historia, toda la explicación Con un cassette Me faltan cosas acá ¿Sabes lo que haces? ¿Y qué haces con ese cassette? Lo pones en la casetera ¿Qué casetera? ¿La Comodoro tiene una casetera de esas? Si Lo acabas de comprar en el corte inglés ¿Qué clases de juegos será? ¿Qué clases de juegos será? ¿Se quedó metiendo esa casetera? No sé, ese cassette en la casetera y de ahí sale un juego? Claro Si no vas a meter una memoria USB, metías un cassette ¿Qué? ¿Qué era ese ch... ¿Qué era ese ch... ¿Qué?